Les doy la bienvenida a familia Natura a ciclo 5 Natura México 2024 Comenzamos apoyándonos como siempre de la consultoría digital para ver que tenemos en este increíble ciclo que es el ciclo previo al día de las mamás un ciclo muy bueno, muy interesante, es el que tenemos por delante ciclo 5 y por supuesto ciclo 6, día de las mamás, como les decía no olviden ver lo que son los testimonios de nuestras líderes aquí tenemos el testimonio de Claudia quien aparece en pantalla, les recomiendo que chequen sus tips pueden obtener alguna información importante, relevante, algunos tips, consejos que pueden aplicar en la venta en ciclo 5 que tenemos, los tratamientos cosméticos Ecos son las cremas hidratantes 200ml ahorita vamos a platicar un poquito de estas todo día, Herbadoche y Una estamos ya en el último ciclo de campaña primavera en el que si fuimos activos durante los 3 ciclos podríamos ganar 2 boletos para el cine, la toalla Natura y en este último nos mandarían al hacer nuestro pedido siempre y cuando hayamos comprado los 2 ciclos anteriores nos mandarían esta secadora RCA excelente regalo por supuesto más descuentos en fases Ecos y Luna eso también es importante destacarlo promociones imperdibles imperdibles perdón para los clientes en una 25% de descuento en el lanzamiento de la base una powder en la página 45 lo encontraremos 35% de descuento en los tratamientos biocosméticos corporales este es un relanzamiento porque ya justamente hace un año los tuvimos bueno, menos de un año en el que se lanzaron un éxito total y vuelven en este ciclo de nuevo para que los clientes que ya los estaban buscando los puedan comprar el relanzamiento, recuerden, de los tratamientos corporales Ecos a partir de la página 13 en Herbadoche 40% de descuento los productos que vemos aquí los que estoy marcando y a partir de la revista perdón, de la página 128 los podremos encontrar y todo día igualmente 25% de descuento desde la página 104 ahí está ¿qué más promociones hay en este ciclo 5? algunas que también muchos esperaban que son los descuentos en la perfumería recuerden que la perfumería es la número uno en ventas aquí en México la de Natura por supuesto para que igual sea un factor diferencial y lo puedan también comentar con los clientes y con los futuros clientes que vayan teniendo esto es muy importante porque muchas veces las personas cuando prueban un producto de perfumería de esta marca pues ya son o sea se hacen clientes ácidos clientes continuos constantes y no es de extrañarse ya que los productos de perfumería son bastante buenos y recuerden que esa parte del alcohol orgánico siempre está presente ahí y es un plus adicional a las fragancias que se venden dentro de todo el mercado bueno estamos hablando de Kayak Omen por lo pronto en estos dos perfumes o dos líneas ahí está el descuento del 30% de descuento igualmente con Patawa o Murumuru que estos ya los tuvimos en el siglo anterior con una nueva formulación más concentrada bien entonces vemos ahorita mismo el lanzamiento del ciclo que sería la nueva base de matte powder multifuncional de alta cobertura larga duración y a la vez también cuidada de nuestra piel vamos a leer un poquito aunque por supuesto vamos a adentrarnos más en el video de momento virtual como siempre acostumbramos aquí es la primera base del portafolio con Tucumá esto también a destacar que estimula la producción de ácido y alburónico ofrecer a tus clientes que busquen cuidar su rostro esto también es muy importante porque ya se está haciendo más común ver que la gente compra productos que son multifuncionales y esto se hace por economía por ahorrar dinero en muchos de los casos porque comprar un producto antiarrugas pues resulta poco accesible para para bastantes personas y de igual forma comprar un maquillaje que tenga alta cobertura sea vegano no lastime la piel ya sería otra inversión si podemos encontrar un producto que tenga estas dos características pues que mejor y esto es una tendencia que va al alza por eso es que se ofrece ahorita en el portafolio de una para satisfacer las necesidades de esos clientes que igualmente podría no ser tanto sobre ahorro de dinero sino más bien un producto más práctico que tenga dos características que estemos buscando o que esté buscando el cliente sustituye la base mouse con una nueva fórmula y más beneficios encuentra el de para en revista para asesorar a tus clientes que compraban la base mouse bueno ahí está si ven su revista digital y le dan clic aquí en el símbolo de más podrán ver las diferencias que hay entre justamente esa base mouse y la nueva base matte powder ahí está igual el lanzamiento de una art un perfume que pues pretende llevar lo que sería el aroma del maquillaje de los cosméticos hacia una fragancia este es un perfume 100% de camino olfativo chipre floral como una pieza de chamano lo que nos dice la descripción una expresión de belleza y elegancia ahí está una también tiene perfumería es lo que les decía con esa idea bajo ese concepto se pretende se pretende llevar el aroma del maquillaje a un perfume y se logra con una art como ven en intensidad es de los más concentrados aquí tenemos claramente los tres circulitos indicándonos su concentración en herbadoche en herbadoche toda la línea de cuidados corporales para toda la familia contará con un 40% de descuento en ciclo 5 una línea que en lo personal me gusta mucho su aroma es bastante unisex digamos que hasta cierto punto es masculino eso es lo que yo creo que por lo que me gusta en herbadoche pero bueno a muchas personas les da un aroma más herbal muy neutro unisex como les decía sin embargo lo que se destaca en el caso de los desodorantes que vemos aquí que estoy marcando son muy efectivos bastante bastante buenos que pueden darnos hasta 48 horas perdón que me estoy atorando 48 horas de protección continua y finalmente el lanzamiento de ciclo 5 es un relanzamiento porque ya los teníamos en el portafolio desde hace ya pues si me parece que ya tiene más de un año los productos de Ecos que son las cremas hidratantes corporales si bien es cierto que ya existen las otras cremitas estas son de 400 mililitros y no son tan portátiles o portables como lo serían estas de 200 mililitros se les llama tratamiento biocosmético una característica que a mi me gustan de estas cremas es que su aroma es muy intenso y por supuesto los beneficios que traen de acuerdo a cada ingrediente activo son muy diferentes así como sus aromas y eso puede ser un detonante para la venta el que también tengan un aroma lo que les decía tengan un aroma muy muy pronunciado de hecho aquí también no sé si son una puerta de entrada a la marca puede ser Ecos o la misma natura también ya que ahorita van a tener descuento ahí pueden leer lo que dice esta edición especial es una gran opción para regalar y de hecho si cuando estaban en circulación vendí bastantes sobre todo de azaí castaña y maracuya tenemos una promoción escalable adquiere tres o más hidratantes corporales de 200 mililitros y llévatelos con un increíble descuento hasta un 35% día del niño y la niña bueno sin dejar a un lado a los más pequeños de la casa tenemos también estos sets en forma de regalo ahí está contiene productos mamá y bebé las colonias y el shampoo y los jaboncitos los cuales vemos aquí hasta un 30% de descuento seguramente ya los podrán ver en la revista y por supuesto ya habíamos hablado de este un momento así rápido de lo que sería la maleta nature 100% con temática muy alegre también un poco caricaturesca sin embargo yo creo que está muy bien para que las mamás lleven cualquier cosa de los peques los pañales los los kleenex algunas medicinas ropa entonces ahí está la maletita recuerden que la mecánica es muy sencilla en este ciclo comprando cualquier regalo de las páginas 8 a la 12 de este ciclo 5 podrás acceder a llevarte una maleta nature por tan solo 139 pesos entonces recuerden hay que comprar un regalillo y sumándole 139 ya nos llevamos la maletita la compra de esta maleta suma para la acumulación de venta para alcanzar las franjas de camino de crecimiento y además cuenta con descuento de consultor ahí está lanzamiento especial del ciclo en cuestión de creer para ver de la línea que recuerden es para apoyar la educación en México evitar la deserción malas calificaciones bajo rendimiento y por supuesto también contribuir con materiales donde se requiera por eso es que no se hace el descuento en estos productos no nos hacen descuentos siendo consultores o líderes porque apoyamos directamente a creer para ver sin embargo nos sirven como productos abre puertas como un regalo a nuestros clientes más frecuentes para algún cumpleaños podremos regalarlos o venderlos sin embargo aquí lo que importa es la contribución a la educación en México miren aquí está una guía para que vean como es que se puede hacer pues esta contribución a lo que sería el panorama educativo de México que por cierto esta decadencia va a la baja está muy mal sin embargo podríamos contribuir con una pequeña parte para que eso no suceda no se siga deteriorando bien camino de crecimiento igual recuerden es simplemente en base a nuestras ventas tener un mayor descuento por supuesto ya el punto de quiebre sería subir a zafiro en donde ya tenemos otra serie de regalos más interesantes como lo serían los puntos para cambiarlos por regalos no cosméticos como pueden ser electrodomésticos línea blanca algún producto también de entretenimiento electrónico una consola creo que por ahí también hay está disponible de hecho pueden ver el catálogo de estos productos en la sección que justamente se llama camino de crecimiento ahí pueden checar toda la información y ahí bajar también el catálogo de productos que se pueden canjear ya por los puntos bien y también lo importante es recordar que el descuento se hace más grande se hace más evidente cuando subimos tenemos tres beneficios como vimos aquí venta directa es mostrar el catálogo sitio digital natura ahí es un poquito más complejo porque requiere hacer publicidad o marketing digital porque estas páginas no se posicionan orgánicamente entonces nadie las va a ver se debe de hacer contenido como videos forzosamente es que no hay de otra para que esas páginas puedan tener ventas en realidad para que funcionen bien también tenerlo presente y una vez que ya le agarran el el modo pues pueden generar ventas muy buenas muy interesantes inclusive también generar o hacer una lista aparte en un autoresponder en un programa de email marketing para hacer sus propias newsletters y de ahí pues ya tratar de generar ventas activando su lista la cual la pueden sacar de la página que les da ya natura es esta la del sitio digital natura o el e-commerce vale eso ya es un poquito más complejo porque igual les digo si la comparten con los clientes igual pueden comprar ahí pero la idea es que puedan generar más clientes a nivel nacional en todo México recuerden hay que prepararse y conocer un poquito de email marketing marketing digital y anuncios para que puedan proporcionar esa página de lo contrario pues no van a tener visitas y si no hay visitas pues no hay ventas las tiendas natura que ya están ahí ya se van a abrir otras próximamente les estaré informando pueden ver el calendario perdón el calendario no el directorio que yo tengo ahí en mi página ahí está el directorio nomás teclean teclean directorio donde tienes natura y por ahí estará mi página entre el primero y el segundo lugar ahí estarán las direcciones de cada una con su respectivo teléfono bien también sigue este beneficio para los que se van a plata en ese nivel como premio se podrá adquirir este kit que tiene un costo de 1865 pero ya como beneficio como premio por subir a plata lo estaríamos adquiriendo en 829 y estaba bastante bueno porque trae una pulpa de castaña que es de las más vendidas un eco frescor de pitanga dos productos de cuidado capilar cabello seco lumina cronos también por supuesto una espuma de limpieza facial desodorante todo día y un lápiz callal ahí está ahora si queremos continuar con la red de relaciones sustentables en el que ya nosotros gestionamos justamente un equipo de vendedores o vendedoras al momento de iniciar nuestro camino tenemos la opción de llévanos estos dos regalos siempre y cuando nuestros dos nuevos consultores o consultoras hagan su venta como siempre se los repito es muy importante que las nuevas consultoras generen ingresos eso es lo importante y bueno una vez que hayan canjeado perdón hayan hecho su pedido nosotros podemos canjear precisamente esos puntos por estos regalos solamente es hasta el nivel de CN2 algo que también era algo que se criticaba un poquito era que solamente este invita y gana funcionaba hasta CN1 pero ahora ya no se cambió hacia los dos niveles principales o los niveles de inicio que son CN1 y CN2 listo entonces bueno como les decía en un principio la campaña primavera llega a su fin en este ciclo 5 y el premio sería pues ya el premio o el regalo más caro que sería la sacadora RCA con los colores de Natura siempre y cuando hayamos sido activos en el ciclo 3 y en el 4 de hecho aquí vienen las tablitas de como pueden ser las combinaciones para ganarnos tal o cual regalillo y es tan sencillo por ejemplo para la sacadora como ser activos en ciclo 3 4 y 5 ahí está y por supuesto esto que luego se les va que dicen bueno yo si metí mi mi venta hice mi venta pero no se dieron cuenta de que era menor a 1350 este es un detalle muy importante y que siempre hay que recalcar a todos los que estamos participando a todas las consultoras o consultores y también líderes por supuesto que para llevarnos estos regalos debe ser el pedido mínimo de 1350 bueno ahora si vemos las franjas rápidamente para pues ya finalizar este video para no hacerlo tan largo también les recomiendo que vean la consultoría digital para que vean el contenido adicional que ya pronto va a estar publicado solamente ahorita pueden descargar lo que es el pdf pero pronto va a estar lo que sería ya la consultoría digital en donde pues ya se van a a apreciar o van a aparecer todas las opciones que que se encuentran de forma digital solamente bueno siendo activos en bronce haciendo una compra de 1450 nos llevaríamos lo que sería este producto de Ecos jabón líquido corporal que leamos está muy rico si no lo han probado en ciclo 5 se lo pueden ganar bronce plus este fue el básico perdón este si el básico y es el bronce normal 1650 de venta sería llevarnos el jabón líquido cremoso Ecos castaña y este tónico capilar patagua para evitar la caída del cabello siguiendo con las franjas de regalo pen plata haciendo nuestra venta de 2600 nos llevamos los productos anteriormente vistos más este set de una y pulpa de manos castaña oro sería la venta de 3600 nos llevaríamos los productos anteriores más este limpiador cronos y la crema después del bronceado post solar de fotoequilibrio que está calma la piel después de estar mucho tiempo debajo del sol recuerden 3600 para oro nos llevaríamos todos los que ya vimos anteriormente oro plus que tiene todos los beneficios de zafiro y diamante como ven aquí pero la condición es llegar a 6600 de venta como ven aquí ya los productos son prácticamente los mismos en cuanto a franjas de regalo se refiere y nos estaríamos llevando el pre lanzamiento de luna como vemos aquí es un nuevo perfume que pues todavía engrosa más lo que es el portafolio de perfumería ok voy a regresar a las franjas y ahí está zafiro igual les digo la venta es de 6600 para llevarnos estos regalos o sea todas las franjas todo lo que nos ofrecen y en diamante también son 6600 ajá ahí está muy sencillo de podernos ganar las franjas y bueno aquí hay algunos avisos por ejemplo esta de consultor natura digital que ya les dije que antes de hacer su solicitud tienen que considerar una inversión porque esas páginas no se posicionan como tal es difícil de que se posicione porque son copias de la página principal ajá estamos hablando de la página de natura y esa ya está pues más que posicionada en el primer lugar de ahí ya nadie la va a mover mientras exista natura esa página va a quedar en primer lugar siempre entonces lo que hay que hacer es mandar anuncios ya sea desde facebook pinterest twitter instagram todas las plataformas hacer una campaña de anuncios para promocionar nuestro e-commerce y así generar prospectos pero eso no es todo recuerden que hay que hacer también y tener esa herramienta de email marketing para todavía hacer nuestra labor de promoción el email marketing funciona muy bien porque es desde ahí donde se hacen las mayores o una gran cantidad de ventas de todas las tiendas por ejemplo la de liverpool la de steam xbox amazon mercadolibre walmart todas utilizan prácticamente el correo para vender y les digo toda la la gran mayoría de las ventas digitales se hacen a raíz de ver el correo donde te indican la promoción que va a estar corriendo o que va a estar funcionando en ese momento va a estar ahí activa entonces muy importante eso a tener en cuenta antes de abrir su página porque si no pues de nada va a servir que la tengan ahí bueno herramientas digitales perfecto personalización del sitio digital natura ahí está también es respecto al sitio e-commerce y por supuesto buena información de los ciclos que se vienen ciclo 6 pues ya tenemos un adelanto ya lo vimos hace algunas semanas lancé lo que sería la revista más bien el concentrado de regalos ciclo 6 ahí está para tenerlo en cuenta las muestras las bolsitas de regalo el kit día de las mamás también lo podemos encontrar ya a partir del siglo 5 está muy bueno trae algunos productos muy interesantes por ejemplo los simplex para las cremitas las ampolletitas y las tiras olfativas y también podríamos ya a partir del ciclo 5 adquirir estos mini folletitos no son no son revistas no son las tradicionales revistas o catálogos sino que son folletos con papel más suave porque pues tiene menos hojas y solamente aquí se presentan los regalos que va a haber en ciclo 6 y yo creo que para tenerlos y darlos a nuestras consultoras o a nuestros clientes está muy bien puedan ver los regalos y de ahí ya sean nuestras ventas el precio como ven no está muy alto muy elevado si queremos 10 unidades pues 50 pesos 30 150 precio muy razonable y ya con eso finalizamos lo que sería ciclo 5 como siempre pues les deseo grandes ventas estaremos ya platicando de los regalos para ciclo 6 en la temática del día de las mamas como siempre es una costumbre cada año aquí así que bueno vamos a esperar los regalillos y los videos que pues con todo gusto les voy a hacer y que por supuesto también les puedan funcionar para tener más información planear su su ciclo y por supuesto pues lo que nos interesa a todos que es generar más ventas como siempre un enorme gusto nos vemos en ciclo 6 hasta luego hubo hubo hubo